Vamos hasta la Asamblea Legislativa, aún los diputados están discutiendo lo que sería su aumento salarial, incluso a esta hora ya rebajaron en medio millón de colones lo que proponen aumentarse. Vamos con Karina Garay que está en la Asamblea. Adelante Karina. Gracias y buenas noches. Informarle que hace pocos minutos los diputados aprobaron ya su ajuste salarial. 35 diputados a favor le dieron el voto a este proyecto de ley que aumenta su salario en forma significativa, mientras 22 votaron en contra. Informarles que a última hora presentaron un proyecto de ley en texto sustitutivo en el cual se rebajan los salarios de 4.300.000 a 3.800.000 colones. Y eso establece que ellos tendrán un millón de base, dos millones de equiparación y 800.000 de gasos de representación. El proyecto también establece un ajuste semestral del 5%. Los diputados que votaron en contra de este proyecto mantendrán su salario actual de dos millones y medio. Pero vamos a escuchar unas declaraciones que dieron los diputados y que están en contra de este ajuste salarial previo a la aprobación de este proyecto. Escuchémoslas. Esto no es aceptable por el pueblo costarricense y no podemos seguir legitimando este proceso. Llamamos a los diputados y diputadas que realmente piensan su voto y que se unan a los diputados que han reflexionado su posición. Este es un momento para darle otro mensaje a la ciudadanía. Creo que debemos estar claros que el recorte en el presupuesto de la Asamblea que se haga hoy o en este año para llenar ese faltante o esa nueva, o esa erogación adicional requiere garantizarnos que ese recorte a lo largo de los próximos años se mantenga. Aquí, con toda la nebulosa y la falta de información que en este momento yo poseo para poder dar un juicio válido desde mi responsabilidad, como diputado, como economista, como costarricense y como exministro de Hacienda que soy, me lleva también a tener, a plantear esa duda y a decir que esta es otra razón por la cual yo me opongo a este proyecto. Lo mejor en este caso, señoras y señores diputados, es hacer, y lo digo con todo respeto, lo que en su momento hicimos nosotros, pedir perdón. Nos equivocamos. Estamos equivocados. No es el momento. Hay que plantearlo de otra manera. Hay que plantearlo en otro momento. Hay que respetar lo que dice el pueblo. La voz del pueblo es la voz de Dios, señoras y señores diputados. Y bien, indicarle que ese ajuste salarial aprobado hace pocos minutos para los diputados representa un gasto de 1.500 millones de colones al año. Según una conferencia que dieron hace pocos minutos, los diputados que votaron a favor de este proyecto aseguran que esos recursos saldrán de gastos que recortaron al presupuesto de la asamblea, como por ejemplo, en transporte dentro del país, viáticos dentro del país, transporte en el exterior, actividades de capacitación, mantenimiento del edificio, así como mantenimiento en el equipo de cómputo y en combustibles y en alimentos y bebidas alcohólicas. Con esos recursos que recortaron, saldrán ahí 1.500 millones de colones que lo representa el aumento salarial aprobado para los diputados. Pero les vamos a dejar en ese momento con el ambiente, cuando se dio la aprobación del aumento salarial. ...que se sirvan poner de pie o levantar su mano derecha en caso de impedimento. Y bien, indicarles que las organizaciones sociales que están en contra de este ajuste salarial están proponiendo para el próximo miércoles una concentración que empezará aquí en la Asamblea Legislativa y luego posteriormente harán una manifestación hacia la Casa Presidencial para solicitarle a la Presidenta Laura Chinchilla vetar este proyecto de ley. Pol, esa es la información que le tenemos desde la Asamblea Legislativa. Continúo con más. Karina, solo una pregunta. Queríamos conocer si estos diputados, casi 22 diputados, que votaron en contra, ellos no recibirán ese aumento. ¿Es así? Así establece el texto sustitutivo que ellos presentaron. Eso significa que los diputados que votaron a favor tendrán el ajuste de 3.800.000 colones, pero los que votaron en contra recibirán el salario que tienen actualmente, es decir, los 2.500.000 colones. Muchas gracias a nuestra compañera Karina Garay.